La noticia del día, y déjate que esto tiene sus consecuencias, son los mensajes entre Puigdemont y el ex conseller Toni Comín, que ha captado un cámara del programa de Ana Rosa, en Telecinco. Demuestran que Puigdemont, no sé si ha tirado la toalla, pero estaba hecho una pena. Los mensajes se comenzaron a mandar a las 20-30 horas de la tarde del martes, ayer. Puigdemont envió a Comín, uno de los fugados en Bélgica, lo siguiente, dos puntos comillas. Gracias. Supongo que tienes claro que esto se ha terminado, los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí. Vosotros seréis consellers, espero y deseo, pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería, tarda. Y concluye, el plan de Moncloa triunfa, solo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel, porque si no, el ridículo es histórico, coma, histórico. Carmelo Encinas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Paul Andrés Iglesias, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos invitada. Me permitís 30 segundos, ¿verdad? Lo merece. Jefa, buenas tardes. Bueno, no me digas eso, que tú eres el jefe de las tardes de Ángel. ¿Qué tal, Ana Rosa Quintana? ¿Cómo estás? Pues mira, todavía un poco con el nervio puesto, la verdad. Porque llevamos desde la madrugada con esto entre las manos y ha sido muy trepidante hasta que hemos podido reconfirmar todo. Claro. Vamos a ver, lo primero, en los periodistas a lo mejor no es habitual, pero enhorabuena, es la típica noticia y típica exclusiva que hubiéramos querido tener cualquiera. Por supuesto, y el que diga al contrario miente. Por lo tanto, chapo. Carmelo, que te quiero también. Y luego hay una cosa que es verdad. Esto no es nada fácil. Aquí Ana Rosa dirige el programa, Ana Rosa lo presenta y demás, pero ahí lo que hay es un periodista o una reportera, no lo sé. Un reportero. Un reportero. Y un cámara que está en todo. Claro, que han pillado la noticia, empezando por ahí. Si no, ni los directores por mucho nombre, ni las estrellas de la tele haríamos nada si no son los colegas y los periodistas de calle. Sin duda. ¿Cómo se gesta la cosa, Ana Rosa? Pues mira, Luis Navarro y Fernando Fernández, que es el periodista gráfico, llevan tres meses en Bruselas, siguiendo todos los pasos, todos los actos, todos los sitios de Puigdemont, se van a Lovaina, porque se supone que Puigdemont iba a Lovaina. Puigdemont no se presenta. Manda un vídeo, pero en su representación va Comín. Y entonces ellos están detrás y Comín está todo el rato con el móvil. Entonces ellos están filmando a Comín y el móvil. Pero bueno, tampoco saben lo que hay. Claro. Entonces, bueno, pues termina el acto, creo que a las nueve de la noche debía de ser. Imagínate en Lovaina, a las nueve de la noche, es como aquí la una a la madrugada. No, aquí hay más marcha. No, parece que hay más marcha la una a la madrugada aquí. Se marchan, supongo que a tomar algo, y vuelven al hotel como buenos reporteros, que llevan por esto el día trabajando, empiezan a ver el material que tienen, también para enviar a España y montar la pieza para el día siguiente. Cuando empiezan a ver el material, acercan el zoom al mensaje, a los mensajes, y empiezan a ver lo que tienen. ¡Joder! Sí. Eso solo puede ser de Puigdemont. Pero claro, había un nombre que era Carles, es verdad que había una foto y un teléfono. Y entonces ahí empezamos a intentar averiguar, oye, que no nos han puesto una trampa, que esto no es realmente Puigdemont. Aunque empezamos a analizar, te puedes imaginar, párrafo por párrafo, y digo, oye, es que esto solo lo puede escribir Puigdemont. Solo lo puede. Sobre todo la parte de, ya lo dijo Tardá, que me podían sacrificar. Entonces, bueno, pues ahí hay que tomar decisiones, y hay que tomar decisiones y decir, pues vamos para adelante. Claro, ¿qué es lo que habéis hecho? Aún para adelante empezamos, pero todavía nos quedaba corroborar que el teléfono era Puigdemont. Le empezamos a llamar, era un teléfono austríaco, le empezamos a llamar, nadie coge el teléfono, hasta que hemos, por otras vías, que tampoco os voy a contar, hemos descubierto que efectivamente era el teléfono de Puigdemont, y es cuando ya hemos tirado con todo. Esa es un poco la historia. Una historia preciosa para contar en la facultad de periodismo. Claro, los chicos sí que se dan cuenta de que Comín está mirando tranquilamente, y que esos mensajes los iba reenviando a otra red. Es una red en la que estaba utilizando Puigdemont, es una red que se llama Sign, que es una red encriptada, que normalmente no puede acceder la policía, y que se autodestruyen los mensajes. Pero como estaban llegando en ese momento, pues ahí los teníamos. Y él los reenviaba, y me cuenta a Luis, que a una mujer. Entonces, ellos se dan cuenta que alguien le manda un mensaje de dentro de la sala, Comín se levanta, se ha mudado, se marcha al backstage, y luego vuelve, ya se mete el teléfono en el bolsillo, y no lo vuelve a sacar. Les habían pillado. Algún guardaespaldas le dice, oye, ten cuidado con el móvil. Claro, claro, les habían pillado. Oye, dice Comín, Ana Rosa, que os va a demandar. Bueno, pues que alguien decida qué información es de interés general, y sobre todo a mí me parece que tiene la piel muy fina Comín, unos señores que nos han saltado todas las leyes de este país. La verdad es que no dejes ser paradójico. Esa es la declaración de esta mañana, la de la piel fina. Ahora vamos. Efectivamente. Ana Rosa Quintana, que enhorabuena, que un beso muy fuerte, y que enhorabuena para los colegas, claro que sí. Un besito. Os quiero mucho. Pues anda calla a ti, besos en casa. Hasta luego. Chao, chao. Adiós, adiós, adiós.